¿Qué tal amigos, familia? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video Por aquí seguimos, miren, haciendo la bardita de bloque parente Ese no va a llevar ni estaco, ni pintura, ni nada, nomás así Queda el puro bloque Miren como se mira de... Ahorita les voy a mostrar como se mira Más que estoy mirando que se mira oscuro otra vez No, es por la claridad, es que no hay sol No ha salido el sol desde ayer Miren Andamos ya con ganas aquí, ya nomás estamos esperando la mezcla para empezarle Aquí a dar Pues a... Más que nada vamos a empezar a poner líneas ahorita Aquí tenemos ya las líneas Nomás las vamos a acomodar Para seguir lidando El sombrero ya se mira medio raro Así que ahí estaremos mostrándoles cómo vamos a ir Quédense en el video Y mírenlo todo por favor No me hace que dejen pasar los comerciales Ya está Pues miren por aquí seguimos Dándole al bloque Por atrás y por delante Dejándolo limpio Miren Por favor ahorita Cuerda silencio Échale Para que miren cómo trabajas Miren cómo eres de Perrón de trabajador Es todo Javive No, puede que lo pones donde no está el hoyo Sí Ahí está No sé por qué lo quieren hacer cuando está fresco Ya era hora de lonche Ahorita no es hora de lonche Que lonche es a las 12 de la mediodía para adelante Es todo Es todo Javive Es que si esto lo hicieran Javive Cuando ya esté sequito Queda bien limpiecito Bonito Miren allá Allá como ¿Eh? No, órale pues Miren ahí cómo se ve de feo ya Seco Porque Le faltó Lo que pasa es que con esas con los Que se completa 24 camarones ¿Ya nos vamos a lonche carnal o qué dejáis? Ya, pues no voy por el pan Pues yo no sé Pregúntale a qué la cara sale por el pan No, no Aquí va a ir o no Oh, oh No, pues no sé ¿Ya? Vamos Vamos a ver Miren andamos trabajando por la parte de atrás Batallando aquí con el bloque Donde está Miren Por la razón de que estos individuos Como nosotros no amarramos esa varilla Pero miren estos individuos pusieron Todo eso allí Enfrente Y no dejaron Como parejito No se le arregló nada Y eso está todo estorboso Entonces pues no se puede Andar allí Pues Se puede Pero va Cada ratito Se va a andar Unos lastimando Las patrullas Así que pues Aquí por atrás Hay lo que podamos Y ya casi ya Nomás faltan dos hiladas Ahí Pues miren Con la novedad De que Nos Me quedó Me quedó mal La La barda Teníamos de De aquella esquina Allí A la otra que hice allá Esas estaban a nivel Pero esta estaba Cinco octavos De De diferencia Más bajita Esta No Perdón Más alta Más alta Y ahora pues Tuvimos que Que quitar dos hiladas Subir más Aquella es una cora Aquella es otra cora Y esta bajarla una cora Y ahorita estamos Más o menos Es como un 16 de diferencia Ahorita Pero pues Ni modo Así que Esto es lo que habíamos hecho ayer Ya habían mirado Lo que habían hecho ayer Lo que habíamos hecho ayer Pero ni modo Así pasa la cosa Cuando pasa Miren Ya juntaron toda la Basura que salió de aquí Pero aquí están todos los bloques Ya Que quitamos De los que pegamos ayer Miren Todo sucio Así los voy a volver a usar Porque tenemos el bloque Casi exactos Y miren Tuve que poner un Aquí está un joint Delgadito Y aquí unos anchos Estos que están más 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 gordos Es porque Pues tuve que subirle Subirle aquí Para recompensar Aquel lado de allá Y pues la verdad Y pues la verdad es que No es que haya sido Problema de nosotros Esta vez es que El nivel que pusieron Ahí es abajo Este Le pusieron Cinco Cinco No perdón Tres cuartos Tres cuartos De pulgada Diferente Y luego a la hora Que andábamos Echando el cemento Ayer Le dieron otra Chequeada Y le volvieron a mover Las líneas Miren Y nos dimos cuenta Porque chequeé Aquella esquina De allí Esa esquina De allí Y aquí donde estoy Tienen la misma Altura Esto tiene Tres cuartos De diferencia Y aquella media pulgada Y allá Aquellas dos esquinas Estaban igual Estaban igual Pero Gracias a Dios Que ya estamos Arreglando todo Ya va a quedar Ahorita Ya estoy Volviendo a poner Estas para atrás Miren Se mira grande El joint Pero ni modo Así va a quedar Porque No hay de otra Y Y yo No me habían dicho No me habían dicho Yo no había chequeado El nivel Yo pensé que Como lo habían sacado Con laser Creí yo que Porque lo habían sacado El nivel ellos Con laser Había quedado Pues Exactamente Pero no Estaba poquito Movido También por ejemplo Las líneas Que pusieron A lo largo Ayer por eso Batallamos allá Porque tuvimos Que andarlas Acomodando Pero Gracias a Dios Que ya Se está Acomodando O lo que les quería O lo que les quería decir Es de que Yo no sabía Que esto Arriba de esto Iba a ir casa Va a ir algo Pues Exactamente No sé qué Pero nos dicen Que van a poner Tornillos Para Para Va a ir Construcción arriba Así que Ahí tenemos Mostrando Yo creo que Nosotros terminamos Mañana Y no creo Que regresemos Pero pues De todas maneras Ahí vamos a mostrar Lo que podamos Así que Ahí estamos Miren Ese fue lo que Se alcanzó a hacer Hoy Miren Todo esto Aquí fue lo que Quitamos Y lo volvemos a hacer Por la cuestión De que no estaba A nivel Y acá Miren Todo esto de aquí Acá está Este lado Miren Como se mira Así Ya terminado Ya seco Se mira más suave Y esto ya De aquí Esto ya Si Dios lo permite Mañana lo terminamos Ya es poco Creo que mañana Temprano Lo terminamos Así que Así quedó Toda la Cachimba Miren Como se mira de acá Pues ya andamos Aquí dándole Miren Ya estamos Comenzando A pegar los bloques Miren He estado esperando Que salga el sol Para mostrarle Estos árboles Pero como miro Que no va a salir Creo el sol En estos días Miren Como se mira De bonito Está todo lleno De flores Miren Ni sé Qué clase De árbol Sea Pero Así se mira Oh miren Aquí está La ropa De la culebra Que miramos El otro día Ahí está todavía Pero miren Hay tres árboles Iguales Iguales Allá están Chuladas Se mira Estoy esperando Que salga el sol Porque con el sol Se verán bien Bien románticos Pero Pues no sale el sol No sé qué le pasa No quiere trabajar Ya Miren Aquí Si se alcanza A ver De encima Muy bonito Todo llenito De flores No sé No sé Qué clase De árbol Sea Ni cómo Se llama Pero Está aquí Donde andamos Chambiando Hay tres Hay tan Dos Uno de aquel lado Uno de este lado Y este de acá Y aquí andamos Ya miren Ya llevo Cuatro bloques Pegados Voy Re Si voy Tú carnal ¿Cuántos llevas? O no Tú se vas Tú se vas con todo Te aventaste Pero límpialos Javibi Límpialos de una vez ¿Para qué? Con la esponja Con la esponja O con la brocha de alambre Esa casa que está allá Es para puro caballo Allá arriba Tienen más Y acá tienen puras cosas Para los caballos Pero miren Pues miren Ya andamos dándole Las últimas Allí Camarada Este ya Siempre me deja Hacerlo más de seis Miren Les voy a mostrar El número De lo que Andamos ¿Cómo se dice? Buscando ¿Eh? Buscando No, no Buscando no Ya lo hallamos ¿Cuál gallo? Bueno Les voy a mostrar Si se mirara Para ver Espérenme Otro cales Otro cales Otro cales Carnal No hay No hay No hay El hoyo A ver Ahí está Ahí está Miren Nomás Hondeando Yo No, no No se puede Carnal Miren Ya andamos Poniendo la varilla La varilla Ahí está Abajito Ahí está Abajito Miren Nomás Es una aislada La que nos faltó Y por eso Tenemos que ponerle Otra Otra varilla Completa Pues ni modo Así quieren La cachimba Pues así la hacemos ¿Qué? Si están quedando Muy altas Cortales otra Pulgada más Es que algunas Se ven Ahí se ven Tres Que casi Casi Salen Miren Uy Pues no Oiga Ey Que le enseñó Hasta pegar Bloque No Juega don Alfonso Canseco Entonces ¿Qué es lo que Te enseñó don Alfonso? A pegar piedra O 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 Siempre Te quedaba Bien Pues pregúntale Ahorita Que anda aquí H 그다음에 ¿Cuántos De cal Y de arena Cuántos Dos Paladas Por Cada Bulto Que Cabe bien Dos Paladas Dos Paladas De cal De cal Y Y de agua Y de agua ¿Cómo cuántos ? De 10 litros ya si no entendiste eso más claro no pues no más grábalo grábalo en algo para que no se te desacuerde con vinagre de manzana y si se comió una mala manzana no se le quita las manchas las ropas mira estos manches que están aquí y acá estoy viendo a mi javiby aquí esta mancha de aquí y esta de acá de mi camisa de qué crees tú que se hayan sido estas manchas carnal a tu inmanigenación no ahí con el que te accediste y acá de mole no no si fuera mole se hubiera quitado se hubiera caído como dijo son rulas una de las jilguerías había caído en el mole por andar pisteando es que andaba pisteando un compañero que andaba aquí con nosotros pues les comento esto de un compañero que andaba con nosotros trabajando dijo que cuando él estaba en el señor es de chico es el señor es de bueno no es que tenga algo contra los los de chilangolandia pero él es de allá como llama su barrio o su lugar xochimilco básicamente aquí siempre le decían que era chilango le decían al señor entonces como el señor este pues le gustaba un poquillo la la mentira un poquillo nada más era un poquito lo que le gustaba platicar de que se ponía a jugar baraja con juan sebastián con marco antonio solís y con gerardo reyes que incluso él les ganaba todo eso hasta dejarlos sin un 5 que luego les andaba prestando para que se tomaran una cerveza bueno es lo que platicaba el señor entonces no quiero decir nada pero aquí anda son muchas eso es su hijo